Boletín de Noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Los diputados del país sesionarán de urgencia tras el llamado hecho por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Los legisladores fueron convocados de urgencia para las 11 de la mañana de este jueves y se prevé que la rapidez del asunto sea conocer las observaciones. El presidente Danilo Medina hizo al Código Penal también lo relativo al aborto. Y ministro de Obras Públicas anuncia reconstrucción de la carretera Santiago-Puerto Plata a un costo de 700 milloncitos de pesos. ¡Qué poquito! En el nordeste las noticias tienen un nombre. Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, El Centro Médico de Todos. Teleinca, Televisión Internacional por Cable. HMTV presentó.